bueno ya por fin ha llegado esta caja tengo pensado un proyecto con ella es una caja pequeña es una caja bonita voy a meterle esta fuente que tengo aquí en el taller qué diablos esto aquí no entra esta caja es para una fuente sfx pero qué les pasa a estos de nzxt voy a llamar inmediatamente allí esto no puede ser me compro una caja y resulta que no me vale la fuente buenas tardes es ahí ncxt que vaya nombre la han puesto si mire he comprado una h1 una caja de estas alargadas para arriba tipo kiss boss que no me va la fuente que que le hago que me compre una sfx una de esas pequeñas pero yo no quiero comprar eso a como las tiene 150 euros pero de cuánto de 2000 vatios o que de 500 vatios pero porque no me entra una fuente atx ahí que le han hecho a la caja a que no entra pero no entra porque no quieren que entre o porque no les interese que entre ambas cosas pues no quiero comprar yo la fuente sfx esa no me interesa que solución me da que no que no me da solución pues venga buenas tardes ya me busco la vida qué pasa repromoders como estáis hoy os traemos un programa de besmar para que hagáis vuestro pendrive de 16 gigas ahí todo 8 para meterle en las memorias y ver cómo rinden las compañeras pero antes vamos a montar ahí este ordenador que no tenemos la fuente específica que les ha a ellos salido de ahí abajo poner y vamos a intentar meterle una fuente atx y no sólo estos componentes que ha salido en estos vídeos vamos a ir agilizando vamos a irnos ya con la caja la caja que voy a usar es aquella que había comprado que viene reventado con ella porque el tío me decía que pesaba 5 kilos y esto pesa que va encima y plástica que se rompe con casi mirarlas decir tú la miras no rompe la vuelves a mirar y ha roto dos fases adicionales y está muy bien para un proyecto compacto bonito y para toda la familia escando la resistencia qué diablos sucede le han metido con toda la macheta en una esquina encendemos y ahí tenemos imagen era evidente es una reparación sencilla y vamos a estudiar cómo es esta caja voy a ir desmontando paneles laterales teóricamente aquí tendría que ir la fuente de alimentación claro esto no entra esta fuente es de buena calidad 750 vatios pero ahí no entra ni con un martillo vamos a ir quitando todo esto porque vamos digo yo me voy a gastar 150 euros con eso me voy un fin de semana a un spa vamos a ver voy a ir quitando todo esto y ver si hay manera pero ni así quito todo esto y llega a la altura de ese anclaje de tornillo y vertical menos esto va a ver que buscar manera o a lo mejor no hay manera pero tiene que haberla si pongo la placa me tapa lo que es el conector atx ahí está el problema el kit de la cuestión y eso que es una fuente atx pequeña reducida voy a ir desmontando más y al final creo que voy a tener que quitar la carcasa de la forma porque aún quitando por aquí y metiendo por allá este manojo de cables que esto no es modular es lo malo ni así me da pero no pasa nada siempre hay una solución para un problema bueno ya he anclado de un lado a tornillo ahí esto queda estable le quitó la tapa superior y he pensado que puedo hacer aquí dos tornillos aprovechando esta otra si le meto ahí los tornillos esto ya me quedaría con cuatro tornillos dos más dos cuatro y no se mueve bien como esto ya tiene una elevación y ya he reducido el espacio al quitar la chapa superior ya me libra el atx ya puedo meter ahí el atx y el sistema no es malo ahí estaría ya con la placa así que vamos a ir montando ya el cpu y nos quedaría ya una cosa pues bien hecha porque tenemos la fuente por un lado bien ventilada y la placa por otro le metido unos ventiladores rgb porque sin rgb donde vas esto sube frames por segundo y le metido uno para que refrigere la fuente y otro que le dé un poco de aire a la placa que no es necesario porque no es necesario pero por la tontería de el mandito de colores me han venido cinco ventiladores y no están mal son de una calidad buena baratos y controlables con mando a distancia o con placa ahora le metemos por este lateral que me sobra espacio la gtx 1080 y el controlador de los ventiladores nos quedaría una cosa así pues lo hemos podido adaptar voy a llamar a nzx le voy a decir que lo hemos conseguido buenas tardes soy el de antes sí sí de pesado nada un respeto mira una cosa que ya le he metido la fuente a tx que sí que sí que se la he metido así que vayan cambiando el diseño para versión 3 porque lo que no que no me cuelgue hombre a mí no me cuelgan y me abuelan y ya tendríamos el proyecto terminado ahorrando dinero de lo que se trata en este canal es de economizar y reutilizar las piezas que tenemos en casa vamos a ver lo que rinde este monstruo pequeño y barato me encanta este diseño que pasada a reprobile a gustar vamos a ver ya con un ryzen 3600 esto ya debería de dar un buen rendimiento en alto bien para montaros el pendrive para hacer vuestro analizador de tarjetas gráficas tenéis que darle a al enlace que va a venir en la descripción del vídeo y bajáis 16 gigas va a ser el total pero va comprimido bajamos el rufus la última versión esto es un ejecutable lo ejecutamos seleccionamos el pendrive que vamos a meter dentro cuando se nos acabe de descargar seleccionamos como imagen lo que hemos descargado y le damos a empezar no hay que modificar nada más deja todo esto como está y va a tardar porque son 16 gigas si todo ha salido correctamente nos va a salir tres unidades en mi pc o en equipo antes decía mi pc lo han cambiado a mí me gusta mi pc y una vez que tenemos las tres unidades metemos el pendrive e iniciamos el sistema que inicie desde un pendrive nos sale este menú envidia testé por meister el compañero que ha hecho esto se ha pasado mucho tiempo testeando lo y lógicamente como no tiene todas las tarjetas del mercado él ha dicho puede haber problemas pero hay que ir corrigiendo los bugs entonces tenemos para la serie reta x 30 y superiores envidia la 20 la 10 etcétera todas esas series que va a pagar reiniciar bueno nosotros por ejemplo para probar la de nuestro equipo la 1080 ti le doy ahí a esta opción esperamos que cargue porque esto está cargando todo y después nos vamos a la opción más aquí ha incorporado los últimos archivos por eso esto ocupa tanto le preguntado 16 gigas dice si es que esto le he metido para adelante bueno aquí podéis hacer el test con 10 megas o con 100 megas y distintos test que os van a permitir comprobar vuestra tarjeta algunos puede dar error yo os digo depende el modelo de la tarjeta depende el chip gráfico que lleve pero el trabajo está hecho y esto hay que agradecérselo a este compañero y suscriptor del canal ya os digo enlaces en la descripción y si este vídeo os ha parecido interesante re programador ya sabéis darle un like que nos ayuda bastante y no os olvidéis de suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos